El apoyo que siento, que me han dado todos los mexicanos, como tú dices, cada vez que salgo a un campo nuevo, siempre me sacan las banderas, siempre todos los mexicanos me apoyan, me gritan y me dan felicidad. La verdad, quiero sentir ese gran apoyo cuando yo regreso a México, pero a la distancia se siente bien lindo, que todo el mundo te reconozca y te apoye, donde quiera que yo vaya siempre los mexicanos están activos conmigo y eso me hace sentir muy feliz porque la verdad en el clásico vivimos momentos muy lindos, que todo el mundo apoyó y la verdad es increíble lo que se siente cuando reconozcan. Por lo que eres, por la gran persona que soy y por el trabajo también que ayuda mucho a muchos niños también, se sienten identificados conmigo.